¿Cómo puedes empezar a participar? Es muy fácil. Simplemente entra a la página de internet del concurso y busca la ficha de registro. O imprimiendo uno de estos papeles y llenando todo con tus datos. Después, dentro de la misma página, vas a encontrar distintos formatos con el logotipo de Google. Puedes ser desde completamente a colores hasta los que vienen ya en línea punteada. Con esto, simplemente te tienes que poner a ninguna. Piensa en ese México que te gustaría ver de aquí a 10 o 20 años e incluye algunos de esos elementos gráficos en el logotipo. Es todo lo que tienes que hacer. Solamente falta mandar un zoom al apartado postal de Google. Colores, confinidad y destreza. Se te agigantaron las partes pa' poder exagerar cuando canta las milongas en la esquina o en el bar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!